Bueno, Héctor, ha asumido como Director de Desarrollo Social, pero a través de todo esto hay toda una historia de vida suya, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí, hasta este lugar, y que ha tenido gran repercusión mediática también en su propia historia? Sí, la verdad que, bueno, me sobrepasó esto en el tema mediático. No imaginé que iba a ser con tanta demanda de gente y de medios. De todas maneras, estoy muy agradecido. Esto es algo bueno que es comunicar un poco también que se puede, que hay que tener perseverancia, que hay que esforzarse. Como todo en la vida, o sea, esto no es algo, digamos, anormal o diferente a otras cuestiones que cuando uno quiere llegar a objetivos o metas en la vida, con esfuerzo y dedicación se puede llegar. Héctor, contanos un poquito cómo es esa historia de vida, por qué vos estuviste en la calle, cómo fuiste avanzando, cómo hiciste tu familia, y luego hoy como Director de Desarrollo Social de una de las principales municipalidades que tiene la provincia. Sí, ante todo, me gustaría primero agradecer a Esteban Avilares, nuestro intendente, por permitirme o por ofrecerme la posibilidad de este nuevo desafío, como lo llamo yo, que es la Dirección de Desarrollo Social y Educación, en el cual hay un gran equipo de trabajo, un gran equipo de profesionales, y también apoyado por todas las otras áreas del municipio. Y, bueno, lo que te referías al tema de cómo era mi historia de vida y ahora llegar a esto, en fin, en realidad, uno vive lo que le toca en ese momento, ¿cierto? Uno cuando es niño no está pendiente o mirando otras situaciones, sino está tratando de vivir su realidad, ¿no? En fin, fue una realidad atípica mi vida, en cuanto a vivencia en instituciones del menor, en familias adoptivas, en fin, todo lo que fue... Un poco yo lo cuento a esto de lo que es mi infancia en el libro que escribí La Payana, y transmito cómo fue mi vivencia y de qué manera lo tomo para transmitir la parte positiva de esto, ¿cierto? Y, bueno, después de una vez que me tocó vivir en Carlos Paz, yo estoy muy agradecido por la comunidad de Carlos Paz, por las amistades que he cosechado a través de, bueno, la escuela, los diferentes colegios primarios, secundarios, compañeros de deporte, en Carlos Paz Raivi, que son amigos, la mayoría hasta de la escuela, todos tengo amistades de que nos hemos conocido hasta hoy, 35 años, o 34, 35 años después, ¿no? Así que se mantiene eso. Héctor y Mirán, ¿no? Lo que son las cosas de la vida por ahí, ahora hacerte cargo vos del área de desarrollo social y educación, lugar donde quizás vos acudiste en sus momentos difíciles para buscar alguna ayuda, buscar alguna mano, ¿no? Y hoy estás a cargo de esta área. Sí, como te digo, yo soy parte, soy una pieza de este gran equipo de trabajo de desarrollo social en el cual cada uno cumple sus funciones. Pero sí, 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 digamos, el tema es, hoy tengo otra mirada de esa cuestión, de la parte de ayuda, de acompañar a la gente. Te digo porque vos lo viviste de cerca. Sí, 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 lo he vivido cerca, en situaciones extremas, difíciles, y hoy nos toca, nada, estar al servicio de la comunidad, brindar la mayor cantidad posible de herramientas a la gente que tiene necesidades, y bueno, estar a disposición con nuestro equipo de trabajo y del municipio también, estar a disposición de lo que necesite. Como yo digo, nosotros nos encantaría tener, digamos, poder solucionar todas las situaciones. Sabemos que es muy difícil y casi imposible cubrir todas las cuestiones, pero por lo menos desde aquí tenemos herramientas para ayudar, estamos a disposición de la comunidad, y tratar de acompañarlos en algunas situaciones extremas, no solamente económicas, también hablamos cuestiones, tenemos el equipo de discapacidad, está el equipo de niñez y familia, tenemos el equipo de la casa de la mujer, que es cuestión de género, la casa de la mujer y familia, los interdisciplinarios de educación, las guarderías, o sea, hay mucha gente que está trabajando y brindándose para la parte social de nuestra comunidad. Bien, Héctor, si tenés que dejar un mensaje para aquella gente que quizás esté o haya pasado por una situación similar a la tuya, ¿cuál sería ese mensaje, esas palabras para incentivarlo? Yo creo que, digamos, no solo en esa situación, en cualquier situación en la cual la gente, uno se sienta por ahí desbordado, o superado, o hay adversidades, hay que tener perseverancia, hay que enfocarse, hay que capacitarse, hay que buscar educación, y trabajar y ser constante, yo creo que eso da el resultado, a la larga, a la corta, en tu caso vos como periodista, como todos, en fin, hay que ser constante y enfocarse en eso.